Te quiero Salvo loco por ti tus promesas tan llenas de dudas En tus ojos no encuentro ternura Tus palabras vacías ya no me llenan Es extraño el amor que tú sientes por mí Oh no, oh no, no quiero asumir lo que no tengo Oh no, oh no, no puedo ser amado sin deseos No es compromiso, el amor no es sacrificio Si dijiste amarme, quiero sentirlo un poquito Ponle fuego a ese amor que mi alma llora Compasione tus besos en mi boca Dame todo, no eres un maniquí Niña hermosa Que consumas mis ansias gota a gota A tus manos la llama te devora Dame todo, no eres un maniquí Niña hermosa り get היא Oh no, oh no, oh no, oh no, oh oh no, oh no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!